La Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía intensifican los operativos de control y fiscalización migratoria en diversos puntos del norte del país. Hasta el momento han intervenido al menos 150 ciudadanos de nacionalidad venezolana por ingresar de manera irregular al Perú. Inspectores y efectivos se apostaron en la Panamericana Norte, a menos de 15 kilómetros de la frontera con Ecuador, en la zona de Tronco Seco, donde intervinieron todos los vehículos, detectando así a los extranjeros indocumentados. Ellos fueron conducidos al puesto de control migratorio del Centro Binacional de Atención Fronteriza para su registro biométrico y posterior declaratoria de inadmisibilidad a nuestro país e impedimento para ingresar por un periodo de 15 años. Luego fueron puestos a disposición de la Policía de Requisitorias para su salida del territorio peruano. Gracias por ver el video.